Interpreta tus estudios tú solito de diabetes. Ese es el tema que vamos a platicar en este video, así es que por favor, quédate. Amigos, ¿cómo están? Yo soy la doctora Melisa Tejeida y el día de hoy les voy a enseñar cómo ustedes pueden interpretar sus estudios, sobre todo cuando son pacientes que están viviendo con diabetes. A muchos de nosotros nos preocupa cuando vamos al doctor entender a qué se está refiriendo. Muchos de ellos nos dicen que tenemos la diabetes controlada y hay otros que nos dicen que la tenemos verdaderamente descontrolada, pero a veces llega a ser confuso esto porque en los estudios de sangre se reportan los niveles normales. ¿Cuántas veces no hemos ido al doctor y el doctor nos dice claramente, Señor, usted tiene su diabetes completamente descontrolada. Usted seguramente no come bien, no hace ejercicio y no tiene disciplina con sus medicamentos. Y uno se queda con el ojo cuadrado porque en los estudios justamente de sangre, ahí dice glucosa y la encontramos en 117. Recordemos que muchas veces se ha sugerido que el paciente en ayunas, como fue el caso del estudio de sangre, tenga sus niveles de glucosa entre 80 hasta 130. Entonces, si saqué 117, porque el doctor asevera que mi diabetes no está controlada. Hola, soy yo, nada más para decirte que te puedes suscribir aquí al curso que está aquí abajito para que aprendas de diabetes y cómo alimentarte de una manera saludable. Así es que, gracias, bye bye. Bueno, porque seguramente en los estudios que te mandó a hacer, también practicó uno que se llama hemoglobina glicosilada. Este estudio sirve para determinar con certeza cómo han estado tus niveles de glucosa las 24 horas del día de los últimos 3 meses. Es decir, es un promedio justamente de cómo te has portado. Toma en cuenta justamente todas las horas del día y te da la tranquilidad de saber si estás controlado o no lo estás. Fíjate, te lo voy a explicar muy sencillo. Si tú eres un paciente que se hizo estudios en el mes de mayo y fue el día primero de mayo, tú puedes saber cómo estuvo tu glucosa 3 meses para atrás. Entonces, si el estudio te lo hiciste el primero de mayo, pudiéramos saber cómo estuvo en febrero, marzo, abril. En abril, cómo estuvo en marzo, cómo estuvo en febrero. Fíjate, febrero, marzo, abril y marzo. Si tú te haces este estudio y el resultado sale de 6%, quiere decir que tu glucosa estuvo en 135 en promedio. Si tú te lo hiciste y salió 7%, en promedio has tenido tu glucosa en 170. Si tu resultado fue 8%, probablemente haya estado en 205. Si el resultado fue 9%, 240. Si fue 10%, 275. Si fue 11%, 310. Si fue 12%, 345. Y así sucesivamente. Conforme vaya tu hemoglobina glicosilada siendo más alta, aquí es donde estamos viendo que tu glucosa está descontrolada. Y la razón es muy sencilla. Cuando practicamos este estudio, nosotros esperamos que nuestro paciente como máximo tenga un nivel de hemoglobina glicosilada de 6.5%. Si él la tiene por arriba de esta cifra, ahí es donde nos preocupamos porque probablemente la diabetes no está del todo controlada. Ahora te lo voy a explicar de una manera todavía más sencilla. Vamos a suponer que el paciente se llama Juan y es un paciente que no se cuida, que es rebelde y que toma malas decisiones en el transcurso de la enfermedad. Nosotros esperaríamos y le hemos comentado que su glucosa debiera estar entre 80 hasta 130, antes de desayunar, antes de comer, antes de cenar. Y después de la ingesta de los alimentos, dos horas después del consumo, se espera que la tenga abajo de 180. Pero, ¿qué pasaría si el tío Juan amanece como fue en el caso de la glucosa en 117? Y él decide desayunar un tamal y un atole. Sus niveles se elevan y salen fuera del rango. Luego empiezan a bajar. Llega la hora de almorzar y la tiene fuera del rango. Y ahora decide comer tacos de guisado acompañados de una soda o un refresco. Se elevan. Luego empiezan a bajar. Llega la hora de comer y está descontrolado. Y decide comer una milanaysa con papas fritas, cinco tortillas, agua de limón con guayaba. Entonces se come el postre, que son cátanos fritos con mermelada. Se le sube la glucosa. Luego llega la tarde, seis de la tarde, y al tío Juan se le antojan unos churritos con un jugo de frutas. Se le sube la glucosa. Y luego empieza a bajar. Llega la hora de cenar y el tío Juan vuelve a tomar una mala decisión. Ahora se come tres quesadillas de papa con queso y un refresco, acompañados de medio flan. Bueno, pues en ese momento la glucosa se eleva y empieza a bajar paulatinamente. Cuando el paciente despierta, pudiera ser que su glucosa salga normal o esté ligeramente arriba de lo ideal. Y esto es por el periodo de ayuno. Pero cuando tú le haces este estudio y por ejemplo la encuentras, la hemoglobina en 9%, en ese momento uno sabe que el paciente está fuera del rango aceptable y en ese momento decimos que el paciente tiene su diabetes descontrolada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!